Así como lo habíamos ya adelantado hace ya unos días atrás y también en nuestras redes sociales, el observatorio va a reabrir sus puertas al público después de casi un año. Recordemos que desde principios de la primera semana de marzo que el observatorio no tiene actividad pública, estuvo cerrado todo este año, mejor dicho todo el 2020. Así que bueno, estamos muy entusiasmados de poder reabrir el observatorio este viernes. A partir de las 20.30, la novedad es que la gente no va a adquirir la entrada en el observatorio, sino que lo va a hacer por internet. En parte porque para una mejor organización y aparte para mejorar o para... ¿Distanciar? Claro, sí, para no tener que estar manejando efectivo, o sea, para disminuir al máximo cualquier posibilidad de riesgo, ¿no es cierto?, por el tema de la pandemia. Va a haber un estricto protocolo que ha sido aprobado por el municipio de Oro Verde, así que todos aquellos que quieran acercarse tendrán que primero pasar por internet, en nuestra página web astroentreríos.com.ar, o en nuestras redes sociales pueden encontrar el enlace para entrar y poder sacar el turno y la entrada, para el viernes y para el sábado, van a ser estos dos días. Y después, bueno, las siguientes semanas, la idea es que también sea también viernes y sábado. Vamos a comenzar, va a ser para grupos de no más de 20 personas, y vamos a comenzar a las 20.30, otro turno va a ser a las 21.30, 22.30 hasta las 23.30, ese va a ser el último turno.